Música Tenemos la pregunta número 12 La pregunta número 12 dice así ¿Está usted de acuerdo con que se generen nuevas propuestas para el mercado municipal? ¿Cuáles serían sus propuestas? Pues son preguntas muy fáciles para mí realmente Porque en mi rol como diputado Pues ya sometí en la Cámara de Diputados Y fue aprobado a unanimidad la construcción de un nuevo mercado Acá en San Francisco de Macorís Es un tema un poquito difícil Porque el mercado realmente corresponde al gobierno municipal Llámese la alcaldía Pero no hay forma con el presupuesto que recibe el ayuntamiento Que puedan construir un mercado nuevo Nosotros recibimos apenas un 2.3% De lo que le corresponde a los ayuntamientos Que debe ser un 10% del presupuesto nacional Y apenas reciben un 2.3% Un 2.4% Pero si un gobierno central Tiene toda la facilidad para construir un mercado nuevo En nuestro caso debemos entender Que no solamente tenemos el mercado Sino que tenemos nuestros comerciantes Que están todo alrededor del mercado Por lo tanto Mover el mercado de ahí Pues sería un poquito fatídico para esas personas Que viven realmente de sus negocios En todos los alrededores Pero más también los que están dentro del mercado Nosotros tenemos una propuesta Que es construir un mercado modelo A escasos metros del centro de la ciudad O construir un mercado totalmente moderno En el mismo lugar donde está el mercado Que ya funcione como mercado plaza Muy bien